¡Así cantan las provincianas de Chota en la voz serrana! ¡Salud, salud, José Cercado! De tu casa a la ladera, guerra me quiere formar De tu casa a la ladera, guerra me quiere formar Tus padres con tus hermanos cuando te quise robar Tus padres con tus hermanos cuando te quise robar Tu padre con escopeta, tus hermanos con puñal Me corrieron a balazos, me escapé por el maizal Me corrieron a balazos, me escapé por el maizal ¡A bailar Vilma y Doris, las y las peras de Cajamarca! Por andar de enamorado eso me vino a pasar Por andar de enamorado eso me vino a pasar La familia de mi chola casi me quiso matar La familia de mi chola casi me quiso matar Así es la vida del solterito, cosas le vienen a pasar Por el cariño de una ingrata casi me quieren matar Así es la vida del solterito, cosas le vienen a pasar Por el cariño de una ingrata casi me quieren matar Así es la vida del solterito, cosas le vienen a pasar Por el cariño de una ingrata casi me quieren matar Así es la vida del solterito, cosas le vienen a pasar Por el cariño de una ingrata casi me quieren matar Así es la vida del solterito, cosas le vienen a pasar Por el cariño de una ingrata casi me quiso matar Eso, 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 era todo el mundo